¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sigue esa ligera tendencia del tiempo a mejorar lentamente, sin embargo, a pesar de que hoy tengamos mayor insolación que en los últimos días, el tiempo va a seguir muy frío y por lo menos hasta el fin de semana que viene. Eso sí, tendremos viento que sopla seco desde el suroeste favoreciendo la gradual disminución de la humedad. Es por eso que tendremos un ligero aumento de la temperatura máxima en horas de la tarde, pero todavía los valores continuarán muy por debajo de lo normal para esta época del año. Es por eso que en el centro y en el sur del litoral la mínima va a ser de tan solo un grado bajo cero y tendremos máximas de entre 10 y 14 grados. En Buenos Aires todavía la nubosidad va a ser variable, cubierto el cielo en la costa y en el sur, con mínimas de entre 0 y 3 grados y máximas que eran desde los 6 a los 9 grados. Para La Pampa, la zona de Cuyo y también la precordillera, en general la cordillera, las mínimas van a ser bajo cero. Fíjese, de entre 1 y 3 grados bajo cero con máximas de entre 15 y 17 grados y cielo despejado durante todo el día. Para Tucumán y Santiago del Estero, también cielo despejado, la mínima va a ser de 0 grados y la máxima llegará a los 16 grados. Y para el norte del litoral, el tiempo va a ser bueno con cielo despejado a parcialmente nublado y en general los valores estarán entre los 2 y los 16 grados. Y para La Patagonia desmejoran lentamente las condiciones, las mínimas a lo largo de la cordillera estarán entre los 4 y los 5 grados bajo cero con nubosidad variable y la máxima será de tan solo 5 grados. En Ushuaia se espera cielo cubierto con una mínima de 1 grado bajo cero y una máxima también de 3 grados. Entre 0 y 5 van a ser los valores para las Islas Malvinas y a lo largo de la costa atlántica también con cielo parcialmente nublado a cubierto. Tendremos mínimas de entre 2 grados bajo cero y 1 grado y la máxima va a ser de 8 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico de hoy. ¡Gracias!